Mayo 22. Buscar la paz con otros. Y él jugará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas 4.3. Lectura adicional recomendada. Isaías 52. Miqueas explica ahora más detalladamente la forma en que el Evangelio de Cristo será como un estandarte de paz para las naciones, como una enseña que se eleva cuando los soldados libran la batalla. Aprendemos que el verdadero fruto del Evangelio no crecerá en nosotros a menos que ejercitemos el amor y la benevolencia recíprocamente y que nos esforcemos en hacer el bien. Puede que en nuestro tiempo se predique el Evangelio puro, pero si pensamos en los escasos avances que hemos hecho en el amor fraternal, tendremos que avergonzarnos de nuestra indolencia. Dios proclama a diario que Cristo es nuestra paz con Dios, en su misericordia. Hace que Cristo sea propicio a nosotros de tal forma que podamos vivir en armonía unos con otros. Ciertamente deseamos ser considerados hijos de Dios y disfrutar la reconciliación que se ha obrado por nosotros por medio de la sangre de Cristo. Sin embargo, mientras tanto, nos despedazamos unos a otros y afilamos los dientes para atacarnos. Tenemos una disposición cruel. Si de verdad deseamos ser discípulos de Cristo, debemos prestar atención a la verdad divina de que cada uno de nosotros debe esforzarse en hacer el bien a su prójimo. No cabe hacer esto sin la oposición de nuestra carne, puesto que tenemos una fuerte inclinación a amarnos a nosotros mismos y buscar nuestro propio beneficio. Debemos dejar de lado, pues, estos sentimientos desordenados y pecaminosos de manera que la bondad fraternal ocupe su lugar. Meditación El Evangelio trae paz y reconciliación. Cuando estas cosas no están presentes, podemos estar seguros de que el Evangelio tampoco lo estará, con independencia de la sobreabundancia de religión que haya. ¿Somos instrumentos de paz o bien causamos división y contienda allá donde vamos? Mayo 22 No necesita preguntarte qué tienes que hacer para ser aceptado ante Dios. Jesús compró tu aceptación en la cruz. La cruz de Jesucristo hizo a un lado el problema de la aceptación ante Dios para todo aquel que ha sido comprado con su sangre. No podría recibir mejores noticias que esas. En la cruz, la peor cosa que pudo haber sucedido se transformó en la mejor cosa que pudo haber sucedido. Permíteme explicarme. El aspecto más cruel del sufrimiento de Cristo no fueron las burlas de la multitud, las bofetadas, las espinas, el látigo o los clavos. No, el momento más horrible para Jesús está descrito en Mateo 27, 45 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras de profundo dolor hacen eco a lo largo de los siglos a otro terrible momento en la historia. El momento cuando la rebelión de Adán y Eva los apartó del Dios que los había creado para conocerlo y disfrutarlo por siempre. Fue un momento horrendo cuando Dios los expulsó del jardín y de su presencia. Desde entonces, la necesidad más profunda de la humanidad ha sido la restauración de la comunión perdida con Dios. Pero miles de años transcurrieron, cada uno teñido con la realidad de esa separación. No había manera de que la gente pudiera ser lo que se supone que debía ser, a menos que esa relación fuera restaurada. Siglos más tarde, Jesús vino voluntariamente a vivir la vida que no pudimos vivir y a morir la muerte que merecíamos. Pero eso no es todo lo que estuvo dispuesto a hacer. También soportó el rechazo del Padre para que pudiéramos ser aceptados en su presencia. ¿Qué podría ser más terrible que esta separación entre el Padre y el Hijo? Aún así, por medio de la gracia, esta separación espantosa fue lo que suplió nuestra profunda necesidad. Nuestra aceptación fue la causa del rechazo de Cristo. En ese horrendo momento recibimos una esperanza eterna. Gracias a que el Hijo estuvo dispuesto a soportar el tremendo dolor de rechazo del Padre. Tú y yo nunca tendremos que ver otra vez la espalda de Dios. Tu aceptación ante Dios ha sido comprada por Jesús y no necesitas comprarla de nuevo. Como Hijo de Dios, no hay nada que puedas hacer para ser más aceptado ante Él. Y no hay nada que puedas hacer para que dicha aceptación se esfume. Tu aceptación ante Dios es tan segura en el peor de tus días como lo es en el mejor de ellos, ya que fue comprada por tu Salvador, el Señor Jesucristo, para profundizar y ser alentado en Mateo 27, 32 a 54.